Buenos días, buenos días a todos ustedes, a Argentina, a Jan Justo. Aquí es un buen tiempo, un día de fiesta ayer por Italia, por el Día de la Libertad, de la liberación. Pero todavía es un periodo difícil, como ustedes pueden pensar, porque tenemos la situación de la pandemia, del virus, del COVID-19, un periodo difícil. Como en Argentina, yo voy leyendo en este periodo lo que sucede en todo el mundo. Entonces, sufrimos este periodo de distancia con dificultad. Bien, consultarle cómo están llevando ustedes allí en Arluno, esta pandemia, cómo han atravesado todo este momento, antes de hablar del demandamiento. En Arluno, la situación es un poco mejor, porque el periodo más difícil fue entre octubre y noviembre, cuando tenemos 150 personas con el COVID-19 y algunos defuntos, muertos. En este periodo, hemos más o menos 40, 50 personas que están sufriendo a casa. No tanto si son en el hospital, afortunadamente. Es una situación que tenemos controlada, porque el vacino ha iniciado por todos, y tenemos un poco de buenos números de personas que están vacinando en este periodo. Bueno, y en el medio de toda esta pandemia, ayer se celebraron 15 años de lo que es el ordenamiento San Justo con Arluno. Me imagino que estén en contacto permanente con la comisión de aquí, de la ciudad de San Justo. Hoy tenemos programado un acto. Sí. Sí, decía, ¿qué significa llegar al decimoquinto aniversario, a estos 15 años? Sí, es una cosa increíble, porque cuando todo comenzó 15 años antes, hace 15 años, no se pensaba que esta amistad podía seguir hasta hoy. Verdaderamente, este último año fue difícil la comunicación y todo lo que sigue. Pero ayer fue un gran día, porque hemos inscribido, hemos tenido en contacto, yo envié un video con los saludos, y el consulado argentino en Milán tiene un nuevo consul, y el consul ha comunicado a Arluno que quiere venir aquí por las celebraciones del 25 de mayo y hacer una pequeña fiesta, un pequeño evento por la celebración de este día. Es un fruto del hermanamiento, es un fruto de la amistad que pasa a través de las figuras institucionales importantes como el consul y todo lo que en Argentina conoce en Arluno, un lugar donde tener amistad y tener comunicaciones constantes. Es un gran honor por Arluno, que es una pequeña ciudad. Exactamente, y tenemos la plaza 25 de mayo en Arluno. Exactamente, en la plaza 25 de mayo el consul quiere seguir esta pequeña fiesta, decimos así, por el 25 de mayo. Estamos hablando, estamos en comunicación con el consulado por el día y lo que va a hacer en aquel día. El problema es las reglas de la pandemia, y estamos hablando, estamos hablando. Voy a decir en una semana lo que será. Bueno, le pedimos que le deje un saludo a todos los integrantes de la colectividad italiana aquí en la ciudad de San Justo, a los miembros de la comisión que están escuchando, que están muy atentos, nuestro amigo Arluno, Gricelda, se comunicaron muy temprano en la mañana. Tenemos un saludo. Sí, gracias, gracias. La comunidad de Arluno va a ringraciar a ustedes por lo que hacéis en Argentina. Yo sé, yo conozco el desarrollamiento de la casa de Arluno, lo que va a hacer el árbol de ayer que fueron puestos. Es una bonita cosa. Esperamos que va en el futuro a conocernos, a encontrarnos, si la situación internacional lo permite. Ojalá que sea. Moreno, muchas gracias. Muy amable. Que tenga buena jornada. Un saludo grande a los hermanos de Arluno. Y que pronto se vea todo esto. Gracias a ustedes. Un abrazo fortísimo de Arluno. Viva la comunidad de Arluno y de Argentina. Viva. Viva.